El morro piensa en hacer billetes y bien alerta carga sus plebes Varias blindadas mueven caliente, bien equipada carga su gente Buenas y malas, pero aquí andamos y aunque es difícil la coronamos En esta vida el que no se arriesga no tiene nada, ese hotel no encuentra Y aquí sigo con los mismos, ya saben que andamos al bergazo Los billetes verdes van llegando y si miran vamos avanzando Y por la H nos han mirado, traen los tostones bien empotrados Son varios morros camuflaqueados que andan bien puestos pa' los chingazos Sobran los cierros, también los carros, los bujos que nos damos son caros Buen armamento es el que manejo, no olviden que soy hijo del viejo Y aquí sigo con los mismos, ya saben que andamos al bergazo Los billetes verdes van llegando y si miran vamos avanzando Música 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 ¡Gracias!